Los Clásicos son partidos aparte, pero este era parte de los partidos aparte. Si van a jugar una final de Libertadores River y Boca, y te iba a decir, no, muy difícil. Se dio. Queríamos enfrentarnos a Boca, porque queríamos que hagan la historia del club. Nadie decía, el que gana hasta final, no, el que pierde, el que pierde, el que pierde. Había una psicosis mental. Miren los ojos del Piti Martínez. Dije, no puede ser que no hagan un gol esto, que no juegan a nada. No sé por qué el Piti arrancó para adelante. Yo cuando vi que el Piti arrancó para adelante, empecé a correr. Pese a que estábamos en Argentina, la gente era la locura que había por las calles de Madrid. River es siempre candidato. Este partido era de River, no había otra opción. Y lo único que yo pienso en ese momento es controlar y patear. ¡Titerán! ¡Y el tercero, y el tercero, y el tercero, y el del River, y el del partido! Me parece una película americana de Jorio, que pasa de todo y termina todo bien. Un hecho deportivo que me dé tanta felicidad, no sé si lo voy a volver a sentir. Cierren los ojos e imagínense, Gilón. Hoy se ha tocado perder ese partido. El dolor que estaríamos sintiendo en este momento. El dolor que estaríamosisiando en este momento. El dolor que estaríamos intentando. El dolor que estaríamos haciendo en este momento. De nada apoyó.